Martes 20 de octubre del 2020 Aparato circulatorio y aparato locomotor Los aparatos y sistemas del organismo actúan en colaboración para que éste funcione correctamente. Cada uno de ellos es importante puesto que hace una función determinada. El aparato circulatorio está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos integrados por las venas, las arterias y los capilares. El corazón bombea la sangre y la hace circular por las arterias que llevan los nutrientes que son estas líneas en color rojo. Estas son las arterias. Mientras que la hace regresar por las venas como material de desecho. Es decir, las líneas azules son aquellas que son las venas. Nuestro organismo requiere que el corazón haga circular esta sangre de manera continua. Porque si no, obviamente tendríamos algunos problemitas o algunas enfermedades. Los elementos más importantes del sistema circulatorio son el corazón, las arterias que llevan la sangre de nutrientes y las venas que llevan el material de desecho. El aparato locomotor es aquel que nos permite movernos y mantenernos de pie. Este está integrado por otros dos aparatos, el aparato óseo integrado por los huesos y las articulaciones y el aparato muscular. El aparato óseo integrado por los huesos y las articulaciones son los que le dan el soporte a nuestro cuerpo. Los músculos son estos tejidos blandos y elásticos que permiten el movimiento. Estos dos aparatos, tanto el óseo como el muscular, se coordinan con el sistema nervioso para poder trabajar y realizar las funciones diariamente. Estos dos aparatos, tanto el sistema nervioso para poder trabajar y realizar las funciones diariamente.